Bueno, pues ya vamos acabando de quitar las hebras, aunque en teoría ponen que este tipo de judía verde viene sin hebra, pero la realidad es que siempre viene con hebras, entonces las vamos limpiando en ambos lados, hacemos todo el contorno, cortarlo bien alfileteado, a ras si se puede, con un cuchillo bastante afiladillo, y ahora procederemos a limpiarlas, a lavarlas y a hermirlas. Procedemos a meter dentro de la bolsa toda la basura, y así eliminando los restos de las hebras que hemos ido quitando. ¡Gracias! ¡Gracias! Procederemos a lavarlas, no tengo cobertura, lo normal. Si te apetece seguirme, me puedes seguir en Instagram, en simbioscttraveldiary. Lavaremos perfectamente todas ellas, y las pondremos a cocer una hora, como os hemos comentado, para que así directamente podamos luego hacer un sofrito y que queden mucho más ricas. Vamos a ir revisando todas ellas, que tampoco queden muy grandes, porque aparte de cortarlas de manera manual, pues siempre el que quede un poquito más pequeña le va a venir mejor, porque aunque las corte de manera manual, siempre se revisan para que quede la judía un poquito más, pues eso. También os digo que es la primera vez que las voy a hacer. He visto hacerlas miles de veces, pero como siempre me coincide que estoy trabajando, pues no las había hecho nunca. Pero bueno, seguro que saldrán buenas. Si no, es cuestión de repetirlo hasta que te salgan perfectamente. Yo he llenado, más o menos hasta cubriendo todo lo que es la judía verde, y vamos a cocerla una horita. Dejaremos que hierva, y veremos a ver, una horita aproximadamente. Vale la hora de ver. Bien. Lo rehogaremos junto con un poquito de ajo antes de juntarlo con las judías y dejarlo un tiempo cocinándose. Lo vamos a cortar para hacerlo más medudito y así que se junte y coja mucho más sabor las judías, porque a veces si lo hacemos con trozos mucho más grandes no coge el mismo sabor. Entonces para que sea un desmigradito vamos a hacerlo así todo yo y luego lo guardo hasta la hora de juntarlo en el papel albal para que quede mucho mejor y más atemperado y guardado y no coja tanto aire. y no lo guardo hasta la hora de juntarlo y no lo guardo hasta la hora de juntarlo y no lo guardo hasta la hora de juntarlo Dejamos escurrir el caldo Para luego poderlo aprovechar posteriormente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así aprovecharemos el caldo para una sopita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!